A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Sábado después de ceniza, del Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículo del 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿por qué come y beben con publicanos y pecadores? Jesús le respondió, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el Antiguo Testamento Dios exige que Israel sea un pueblo santo. Muchos entendían que para ser santo habría que despreciar a los pecadores y mantenerse alejados de ellos. Por eso los judíos piadosos no comían en la misma mesa con pecadores, con cobradores de impuestos como Leví, ni con extranjeros, porque para los hombres del siglo I comer y beber con otras personas crea lazos de amistad y hasta de parentesco. Con hecho y palabra Jesús muestra que su misión no es la de rechazar a los pecadores, sino la de llamarlos a la penitencia e introducirlos en su familia. Aquí Mateo no lo duda en seguir a Jesús, lo deja todo, se levanta y le sigue. El voto de confianza que le ha dado Jesús no ha sido desperdiciado. Mateo será no solo apóstol, sino uno de los evangelistas. Con su libro que hemos leído tantas veces, ha anunciado la buena nueva de Jesús a generaciones y generaciones. Mientras Jesús va perdiendo puntos con el judaísmo oficial por sus palabras y acciones que realiza, va ganando sin embargo en la tarea de instaurar el reino de Dios. Estos fariseos se portan exactamente igual que el hermano mayor del hijo pródigo, que protestaba porque su padre le había perdonado tan fácilmente. La lección de Jesús es clara. Cuando él dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Y no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. En la iglesia del tiempo apostólico, se presentó un gran problema cuando los primeros cristianos de origen judío debieron sentarse a la mesa para participar en la Eucaristía con discípulos de Jesús venidos del paganismo. Las afirmaciones de Jesús acerca de que su padre lo envía a sanar a los enfermos y a llamar a los pecadores, es la misma respuesta que la comunidad se daba para vivir los dones del Señor en comunión y como fuente de comunión. Siguiendo el ejemplo de Jesús que come en casa del publicano y le llama a ser su apóstol, hoy nos podemos preguntar cuál es nuestra actitud para con los demás. La de Jesús que cree en Mateo, aunque tenga el oficio que tiene, o la de los fariseos que, satisfechos de sí mismos, juzgan y condenan duramente a los demás y no quieren mezclarse con los pecadores. ¿Somos de los que catalogan a las personas en buenos y malas? ¿Ayudamos a rehabilitarse a los que han caído o nos mostramos intransigentes? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.